Pues sí, 5 formas de ganar dinero con internet pero sin invertir nada de dinero. Es un vídeo que me han pedido bastante. La mayoría de estrategias que ustedes encuentran en internet requieren invertir bastante dinero para comenzar a ganar dinero por internet. Pero quiero compartirles hoy 5 estrategias con las que van a poder ganar dinero con los recursos más básicos. Su celular, un computador, tener internet y obviamente dedicarle tiempo ya que esto no es un sistema mágico. En internet existen muchas formas de ganar dinero. Uno puede ganar dinero con su página web, puede ganar dinero con redes sociales, puede ganar dinero con su canal de YouTube, pueden ganar dinero con diferentes monedas virtuales, pueden vender productos, servicios, pero siempre requieren un esfuerzo. Entonces, primera forma de ganar dinero en internet sin inversión. Afiliado en Hotmail. Y antes de entrar en detalles, lo primero es saber qué es un afiliado, qué es vender productos de afiliado. Existen dos perfiles dentro de los negocios en internet. Uno que crea productos y uno que los consume. Cuando yo trabajo vendiendo productos de afiliado, lo que yo hago es conseguir productos que ya existen y venderlos. Cuando yo vendo un producto que no es mío, yo gano una comisión por cada venta que se haga de ese producto. ¿Cuál es la gran ventaja? Que ustedes no necesitan crear ningún producto, no necesitan crear ningún servicio, solo necesitan encontrar el producto adecuado, el que ustedes conozcan, que ustedes saben que tiene público para comprar, y lo pueden comenzar a comercializar, a ofrecerlo, a venderlo en diferentes medios. Por ejemplo, para estos momentos que todo el mundo está en el hogar, uno podría buscar un producto donde uno se ejercite en el hogar, donde se alimente en el hogar. ¿Qué tendría que hacer yo? Consigo ese producto que ya existe, reviso cuál es el porcentaje que ellos entregan cuando yo venda ese producto como afiliado, y yo lo comienzo a ofrecer en diferentes canales. Yo se lo podría ofrecer a mi familia, lo podría ofrecer por Instagram, lo podría ofrecer por WhatsApp, lo podría ofrecer y mostrar en mis diferentes redes sociales. Podría crear un blog para mi canal o un blog para mi página web. Podría hacer también un video para YouTube. De esta forma, ustedes sin ningún tipo de inversión, solamente encontrando ese producto, pueden comenzar a ganar dinero desde muy rápido. Segunda forma de ganar dinero con internet. Vendiendo productos de afiliado de otras marcas. Ejemplo, seguimos la misma dinámica que estamos vendiendo un producto que no es nuestro, pero lo estamos recomendando. ¿Qué productos y en qué plataformas yo puedo encontrar? Un ejemplo, plataformas como Impact. Allí ustedes van a encontrar empresas como GoDaddy, HostGator, A2 Hosting, Canva, DriveDeems, DeemForest. Son productos que ofrecen. Hosting, alojamientos, dominios, plantillas, plataformas de diseño. Ustedes pueden recomendar este tipo de productos en todos sus canales y van a comenzar a ganar dinero por cada una de las ventas realizadas. Si revisan mi canal, yo tengo algunos videos donde hablo cómo crear piezas de diseño con Canva. Abajo, ¿qué hago yo? Les digo, crea tu cuenta gratuita y obtén un mes gratis. Cuando la gente se registra y paga un mes, yo inmediatamente también recibo mi comisión. Ganar dinero de afiliado con Amazon. Amazon es la e-commerce más importante del planeta. Funciona increíble en Europa, en Estados Unidos, ya funciona en México. Y ahora la vamos a tener en todo Sudamérica. Va a comenzar a destronar la competencia Mercado Libre y otras Marketplace también muy grandes de la zona. Esto representa una ventaja competitiva frente al resto de plataformas que venden productos o servicios. ¿Qué puedo hacer yo para ganar dinero entonces con Amazon? Si yo tengo una página web, un blog o una red social con diferentes usuarios y seguidores, yo debo buscar productos que se relacionen con mi nicho, que se relacionen con mis seguidores. Entonces, ejemplo. Si ustedes están viendo este video, ¿yo qué les podría recomendar a ustedes? ¿Qué cámara utilizo yo para hacer mi video? ¿Qué tipo de micrófono utilizo yo? Y les puedo dejar abajo del video el link diciendo, esta es la cámara que yo utilizo. Cuando ustedes van a Amazon o van a mi página web y ven el review de todos los productos que yo utilizo para hacer los videos, si ustedes luego compran ese producto, ustedes van a ganar una comisión hasta del 10% de cada una de las ventas de ese producto. No pinta malo, ¿sí? Estrategias entonces para lograrlo. Pueden ustedes crear comparativas en su página web, vende demasiado, pueden hacer reviews, pueden recomendar sus productos en su canal de YouTube, en sus cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok o cualquier tipo de medio que ustedes tengan. Hasta por WhatsApp podrían mandar un link de esos. Cuarta forma de ganar dinero por internet que no necesita inversión. Utilizando Fiverr, ¿saben qué es Fiverr? Fiverr es la plataforma más grande del mundo que ofrece servicios especializados. ¿Qué significa eso? Que si yo entro a Fiverr, voy a poder encontrar cientos de personas que ofrecen servicios muy especializados. Por ejemplo, personas que graban la voz para un video, personas que les instalan el WordPress en su servidor, personas que les redactan artículos para sus páginas web o para redes sociales, personas que les realizan videos animados para su marca, personas que les traducen textos de inglés a español o de cualquier idioma. ¿Cómo pueden entrar ustedes allá entonces? Si ustedes prestan cualquier tipo de servicio, tienen una habilidad digital, pueden ofrecerla en Fiverr. Ejemplo, ustedes por ejemplo son expertos traduciendo documentos. ¿Qué hacen? Entran a Fiverr, se van a la categoría donde se transcriben documentos, crean un usuario y crean diferentes productos, crean tres productos. Entonces, traduzco una página a tal precio, dos páginas a tal precio, tres páginas a tal precio. ¿Cuál es la gran ventaja? Que Fiverr tiene la mayor comunidad de usuarios. Entonces, ustedes no van a necesitar hacer publicidad, porque casi que los usuarios van a llegar solo y ustedes van a comenzar a recibir ventas. Tip para que les vaya muy bien en Fiverr. Piensen en productos más especializados y busquen que no tengan tanta competencia. Que sean productos que se pueden hacer desde internet y que sean muy automatizables. Por ejemplo, si ustedes pueden instalar una plantilla de una página web, ofrecen el servicio. Instalo tu plantilla. Instalo tu plantilla de WordPress. ¿Cuánto me demoro? Una hora. Ustedes pueden recibir miles de pedidos al mes, cientos de pedidos, y por cada uno van a comenzar a recibir un pago. Y quinta forma de ganar dinero sin ningún tipo de inversión. Vendiendo diseños y vendiendo productos en internet que ustedes no hacen. Y les comparto esta página. TeeSprint. ¿Qué pueden hacer ustedes con esta página? Pueden entrar, registrarse, subir un diseño propio. Si ustedes dibujan o si ustedes quieren compartir algún tipo de diseño, grabado, ilustración, suben esa ilustración a la página. La página les permite montar ese diseño sobre una camiseta o sobre ropa. Y automáticamente les permite crear su tienda virtual. ¿Qué significa? Que ustedes solamente poniendo su diseño, la plataforma les va a permitir que usuarios entren y la propia plataforma va a entregar la camiseta, va a tener el envío hasta el país que sea con el diseño de ustedes. Ustedes van a ganar un porcentaje por cada una de las ventas. ¿Qué necesitaron para montar eso? Simplemente montar sus diseños, habilitar la tienda y comenzar a promocionar esa página. ¿Cómo pueden hacer rentable este tipo de negocios? Ofreciendo obviamente un buen tipo de diseño. Entonces, ¿ya vieron que existen diferentes formas de ganar en Internet? Todas sin inversión. Que los invito a que prueben todas las diferentes formas. Siempre que yo diversifico mis formas de ingreso voy a ganar más dinero mes a mes. Los invito a que prueben por lo menos dos de estas estrategias para ganar dinero con Internet. Soy Camilo Barbosa TV de Idealize TV. Suscriban, compartan este video y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!